3 4 5 4 5 5 6 6 7 8 9 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 14 18 18 19 20 20 20 tengo más alto el juego que la voz no sé que ya tengo esto raro otra vez sí sí es que de cada juego voy a tener que jugar los dos juegos con otros casos con otros carcos tío sí pero la tibia no cuenta con los mandos ¿Oye? ¿Eh? ¿Eh? Que la tira no vuelve a tu mamando No, no muerto Tío, hay tío Míralo ¡Escura, poca de mierda! ¡Me cagulo! ¡Reclando! Bueno, bueno Buena, buena Lo peor que estaban respawneando los enemigos Nuestros detrás, tío, y no lo veían Pero paciente, paciente Paso pa'l centro ¡Larmando, granada! ¡Oh, man! ¡Está violante, tío! Están por el lado izquierdo todos, tío ¡Vamos por culo, maricón! ¡Epa! ¡Vámonos! ¿Qué me pasa ahora, tío? ¡Vámonos! ¡Eres malo, cabrón! ¡Eliminado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡El otro, gilipollas! ¡Ese te pierdo! ¡Ese te pierdo! ¡Ese es alguien está ahí, dispaldó! ¡Ese está ahí, no! ¡Ese está ahí! ¿Ese está ahí arriba, ahí? ¡Ese está... No! ¡Fue uno que usa, el tío intentó darme la vuelta por una caja y cree que yo no tengo caja con otra! ¡Claro! ¡Muchas gracias por ver! ¡Luchad con mas ganas! ¡Claro! ¡Controlamos la situación! ¡No lo menos! ¡No! ¡Ayuda! ¡Lo hagas! ¡Eee! ¡Eee! ¡Me he quedado! ¡Eso no! ¡Eso no lo haces! ¡Eso no lo haces! ¡No! ¡Eso está aquí atrás rojo! Lo... escuché ¡Me he quedado con la ley! ¡Me he quedado con la ley! ¡Eee! ¡Me he quedado con el otro! ¡Lo le das de calentito! ¿Dónde está el de la cara? ¿Dónde está tío? Me mató de mí Aquí Fening 3, recibido, ataque caminón En la calle ¡Chúpame! Me mató, me mató Me mató el cabrón ¡Conceptivo marcado! ¡Atacad! Forma en 3-3, ya situado Señores, yo no lo puedo observar Torre, afermire la diada desplegada ¡Chup! 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 Paquete de ayuda ¡Chup! 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 Aquí arriba hay uno, muerto ¡Chup! 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 Creo que perdió la cabeza al tío Te rompió el grato.